Bueno, acá estábamos con las hacedoras de este milagro, el 20% y los 80% del que filma. Mirta, mira como disfruta, mira que fina, mira que fina la montamos. Hoy denominamos comida casera, esta en casa con amor. Esta mesa. Esto es para Sofía, Sofía que lo mira por Facebook o por YouTube, no sé por qué vía lo va a subir esta familia. Ahí tenés otra boya. Mira, mira como comen los chicos, mirá. Nos senta los platitos, Mariano, pequeños platos, cada uno tiene una comida. Todos con empanadas, todos. Muy bien alimentados, maravillosos, chiquillos. Por favor, pibola, mayonesa casera. Pinacho, mayonesa casera, latitud. Bueno, y el sarnel nos lo mostramos porque es grosero. Y para que las madres sigan pariendo, loco. Vamos las madres nomás. Y porque Sofía tenga uno pronto. Sofía tiene que ser la próxima. Saludos.